Amanece hoy a media luz el sol en las cortinas Preparo el desayuno de los dos en la cocina Hay unas flores en jarrones de agua cristalina Como si fuese ayer yo solo te vuelvo a ver Y me vuelvo a enamorar cada vez Y cada día el mundo gira si estoy con vos Y cuando no estás a mi lado yo de amor me muero Y nunca es tarde vuelvo a darte mi corazón Porque la vida no imagina cuánto yo te quiero Cuánto yo te quiero Ay que bonito es el camino pero de tu mano Al mismo tiempo sonreímos y nos abrazamos Bendito sea ese momento en que nos encontramos Como si fuese ayer yo solo te vuelvo a ver Y me vuelvo a enamorar cada vez Y cada día el mundo gira si estoy con vos Y cuando no estás a mi lado yo de amor me muero Y nunca es tarde vuelvo a darte mi corazón Porque en la vida no imagina cuánto yo te quiero Cuánto yo te quiero Cuánto yo te quiero Cuánto yo te quiero Y cada día el mundo gira si estoy con vos Y cuando no estás a mi lado yo de amor me muero Y nunca es tarde vuelvo a darte mi corazón Porque en la vida no imagina cuánto yo te quiero Y nunca es tarde vuelvo a darte mi corazón